El derbi soñado, el derbi soñado, por muchos que juegue yo creo que el derbi soñado es este. Siempre uno quiere participar más, jugar de principio, marcar muchos goles, pero la verdad que es el derbi soñado para mí personalmente, porque bueno, debutaba este año, no lo he podido hacer antes y quería estar con el equipo como fuera para estar con ellos, jugar o no jugar para poder estar con ellos, me ha tocado jugar al final en la segunda parte y bueno, es el debut soñado en un derbi, marcar ante mi afición, no puedo pedir más, súper feliz porque de lo que más me alegro de poder darle esta victoria a nuestra afición después de tanto tiempo y la verdad que bueno, qué feliz porque ya afortunadamente disfrutamos de los derbis, creo que hemos hecho un partido muy completo, muy serio durante los 90 minutos, siendo un equipo muy sólido atrás, con mucha pegada, es verdad que ellos son un gran equipo y al final te tienes que ajustar un poco porque son grandísimos jugadores, pero creo que hemos sido justos vencedores y bueno, feliz porque la afición ha disfrutado. Es verdad, yo cuando, no sé si fue Sergio, porque él se la pasa atrás a Isa, y yo veo a Isa que el movimiento es de controlar un poco hacia adelante para ponerla, y bueno, yo entro con mucha fe al segundo palo, con la intención de que me llegara y bueno, el balón me viene perfecto para empujarla, no sé si me hubiera ido, me corto la cabeza y afortunadamente, bueno, ya te digo, cuando ya remato, no sé si remato con los ojos cerrados o medio abiertos, pero ya cuando veo el balón que entra ya me vuelvo loco, feliz porque muchas veces es difícil explicar para un bético como yo marcar este tipo de goles en el gran derbi, en casa con tu afición, prácticamente en los últimos minutos, asuchando, o sea, la verdad que muy feliz porque esto nos va a dar mucha moral para el próximo partido que viene y bueno, es verdad que ahora hay parón, ahora descansamos, pero bueno, ahora viene también una traca importante y esto al equipo le va a venir muy bien. Sí, sí, es verdad que bueno, que hoy andaba por la grada un poquito el rurrún ese, ¿no? Que controlábamos, que la teníamos que llegábamos, pero no finalizábamos bien, ¿no? Afortunadamente, bueno, en una de ellas he podido meter la cabeza, marcar y bueno, despejar los fantasmas. Hombre, está claro que al final el Betis en los últimos años ha crecido mucho, el Sevilla lleva muchos años compitiendo en zona europea, Champions, jugando con los mejores y quiera que no, pues eso te ha dado un caché importante, ¿no? Y te metes en un escalón que bueno, que no es fácil, ¿no? Y bueno, nosotros pues veníamos de atrás, de años de sufrimiento, de mucho caos y bueno, como tú bien dices, hace dos o tres años el club ha crecido muchísimo, se han cambiado muchas cosas, hemos cambiado para bien, se ha reestructurado el Betis en sí, tanto dentro como fuera y bueno, y lo importante es que de puertas hacia adentro pues se está formando un equipo que compite y que quiere estar entre los mejores, es verdad que esto no es fácil. ¿Qué ha cambiado? Por supuesto, pues ya vemos que es un equipo que podemos perder, por supuesto, porque al final son grandes equipos y el Sevilla es un gran equipo, pero ya competimos y le jugamos de tú a tú y quiera que no, pues eso te da otras sensaciones.